hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o a dar dos posibles soluciones para corregir el error 0x 0 0 0 0 0 0 donde nos arroja unas palabras diciendo lectura de memoria ok bueno la primera posible solución yo les recomiendo que vayamos acá inicio en la parte de equipo le vamos a dar clic derecho luego le damos en propiedades cuando estemos allí dentro vamos a la parte inferior y a la parte superior izquierda le vamos a dar a configuración avanzada el sistema ok cuando le demos en configuración avanzada el sistema pues nos va a aparecer una ventana como la que estamos observando en este momento y en la parte de opciones avanzadas vamos a dar clic en opciones avanzadas y en la parte de rendimiento le damos en configuración damos clic allí y luego de ello se nos va a abrir otra ventana como la que estamos viendo ahorita y vamos a seleccionar nuevamente la que dice opciones avanzadas cuando estemos estemos allí dentro en la parte de abajo en la parte inferior derecha le vamos a dar donde dice cambiar ok luego de ello vamos si está seleccionada esta casilla le vamos a dar clic para que se quite dicha selección y se nos va a aparecer de esta manera le vamos a dar donde dice tamaño personalizado entonces en tamaño quiero que presten atención a esto que les voy a decir en el tamaño personalizado debemos tomar en cuenta cuánta memoria ram tenemos en nuestra computadora ok por ejemplo en si tienes 3 gb de memoria ram tuvo en el tamaño inicial vas a colocar la mitad de 3 gb 3 gb es un giga y medio ok vas a colocar por ejemplo 1500 acá eso es suponiendo que tenemos 3 gb 1500 acá y acá debajo en tamaño máximo vamos a colocar lo que tenemos este en total de memoria ram ok 3000 mega esto quiere decir que son 3000 megabytes equivalen a 3 gb equivalen a 3 gb de memoria ram ok y 1500 megabytes equivalen a un giga y medio de memoria ram entonces le vamos a dar acá donde dice establecer y luego le vamos a dar en aceptar luego acá le vamos a dar en aceptar y por último volvemos a presionar aceptar y reiniciamos nuestra computadora y buscamos a ver y veremos si el problema se ha solucionado si el dado caso no se ha solucionado dicho problema pues vamos nuevamente le voy a dar una segunda solución ok vamos a cada inicio luego en equipo vamos al disco local cuando estemos aquí dentro vamos a buscar la carpeta que se llama windows de allí vamos a buscar un archivo que se llama config punto nt nt vamos a buscarlo por acá y con fin punto nt creo que está hasta dentro de la carpeta existen 32 como a la carpeta sin existen 32 y buscamos el archivo config punto nt para acá abajo buscamos por la letra c config punto nt acá está ok le damos clic derecho luego le vamos a dar en abrir vamos a seleccionar un programa de la lista de el programa instalado le vamos a aceptar luego de ello vamos a cada donde dice donde está el blog de notas seleccionamos el blog de notas le damos en aceptar y se nos va a abrir de la siguiente manera yo voy a maximizar esto y acá donde dice ya les voy a decir a ver creo que es acá vamos a agregar acá al final le voy a decir luego en lo último lo último al documento vamos a agregar los siguientes buffers disculpen buffers igual voy a colocar el símbolo igual 3000 ok y le vamos a dar acá donde dice archivo guardar reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido si en dado caso no les llega a servir pues me lo hacen saber en la descripción del vídeo este si les llega a dar un error o algo pues simplemente restaure en el sistema y volverá al estado anterior ok bueno así que me despido ustedes no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales porque yo sé que hay muchas personas que necesitan corregir este error y cuando tú lo llegas a compartir pues le soluciona dicho problema a esa persona así que me despido ustedes hasta luego